Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por el interés de participar nuevamente de un nuevo webinar impulsado por el Grupo DNA. Y para quienes no me conocen, obviamente me presento rápidamente. Mi nombre es Tamara Peralta, actualmente soy Business Manager del Grupo DNA y como tal, hoy día el seminario tiene por finalidad generar información relativa a los tipos de entrevistas que son bastante utilizables. Por los principales headhunters y reclutadores. Y adicionalmente también me gustaría entregarles un par de sugerencias para que se preparen según la ocasión y obviamente acorten esta brecha en relación a lograr el puesto que están buscando. Así es que, si les parece, partimos. En este contexto les cuento rápidamente. El Grupo DNA es una empresa chilena con capitales extranjeros, en donde tenemos la casa matriz aquí en Chile, pero adicionalmente contamos con oficinas en países dentro de la región, en donde obviamente destacan Perú, Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. Y en este contexto, el Grupo DNA se especializa principalmente en temáticas ligadas a consultoría relacionada a recursos humanos y también en temáticas de tecnología. Y para ello, obviamente, hemos dividido la empresa en tres unidades de negocios en donde encontramos directamente, por una parte, DNA Human Capital, en donde llevamos a cabo distintos procesos de reclutamiento y selección de especialistas, mediana y alta gerencia, a través de un equipo muy especializado. Posteriormente tenemos todo lo que es DNA Outplacement, en donde soy directamente la Business Manager, y en este contexto apoyamos tanto a personas y a empresas a generar procesos de desvinculación o de transición laboral mucho más fluidos y obviamente apoyamos a todos los involucrados a generar un proceso mucho más exitoso. Y para finalizar, también tenemos todo lo que es la línea DNA Digital, en donde hoy día contamos con tres tipos de plataformas. La primera plataforma se ajusta directa a The Bonding, en donde ahí apoyamos distintos procesos de preselección y reclutamiento, en donde nos encargamos en dar cuenta de que tanto el candidato como la empresa generan un fit o un ajuste cultural. En segundo lugar, tenemos todo lo que es genes, cuya herramienta es un outplacement digital directamente. Y para finalizar, tenemos todo lo que es Show Me Money, en donde generamos estudios salariales tanto para personas como empresas. Por tanto, si en algún minuto tienen alguna duda referente a cuánto cuesta su perfil en el mercado, claramente lo pueden ver directamente a través de esta plataforma. Así es que como pueden ver, el servicio de consultoría que prestamos es bastante amplio y obviamente en todas las líneas de negocio contamos con distintos especialistas que se enfocan obviamente en cada materia. Y hoy nos convoca directamente el hecho de identificar, como bien les dije, los distintos tipos de entrevista que utilizan los reclutadores de forma más recurrente y cómo es que ustedes deberían prepararse. Claramente, esto último apela directamente al apoyo que nosotros podríamos generarles dentro de lo que implica una transición laboral. Y para ello les cuento rápidamente qué es una entrevista. Una entrevista es netamente una instancia para darte a conocer. Y en ese contexto, el darnos a conocer implica tanto el término técnico, en donde obviamente vamos a apelar a nuestra formación, conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra experiencia laboral, y por qué no, también nuestra trayectoria propiamente tal. Y de forma adicional, la entrevista también nos permite dar a conocer información relativa a cuáles son nuestras competencias más blandas, la parte más soft. Porque como bien sabrán, hoy día las empresas no tan solo valoran aquellos profesionales que son muy buenos técnicamente, pero que de pronto podrían carecer de aspectos técnicos que le permitan obviamente agregar o sumar valor a su perfil profesional. Así es que en ese contexto tengan siempre presente que hoy día la valoración que realizan las distintas empresas de los distintos perfiles que podrían incorporarse a la misma, no se ajusta tan solo en una parte técnica, sino que también hay una parte blanda de por medio que más adelante vamos a indagar. En este sentido, claramente, los tipos de entrevista van a variar según el número de participantes, en donde por una parte vamos a encontrar una entrevista laboral en panel. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esta entrevista? Y en palabras sencillas, les cuento rápidamente que en esta entrevista laboral en panel, hay un grupo de entrevistadores que entrevista de forma conjunta a una única persona. Así es que en ese contexto, todas las personas en el fondo que son parte de la compañía y que utilizan distintos cargos, le van a realizar directamente la entrevista a la persona que esté postulando para el cargo en particular. En segundo lugar, vamos a encontrar la entrevista laboral en línea, la cual comprende lo siguiente. Está el candidato y sobre la misma viene, por ejemplo, el headhunter, posterior viene el jefe directo, luego se integra el gerente de recursos humanos, luego el gerente general. En el fondo, esta es una entrevista en línea que está dada por una secuencia de entrevistas en donde participan uno a uno los distintos cargos que van a entrevistar al candidato final. Y para finalizar este tipo de entrevista que está sujeto al número de participantes, vamos a encontrar directamente lo que es el assessment center o la dinámica de grupo. Y en este contexto, la idea es que un conjunto de candidatos pueda resolver una situación en particular que obviamente está dada por el entrevistador. Y en este contexto, es muy importante destacar lo siguiente. Nosotros como candidatos debemos reflejar un equilibrio entre lo que es la escucha activa y también la participación, porque en definitiva, cuando de una misma entrevista se expone una situación indeterminada y se le invita a un conjunto de profesionales a ser parte de la solución de esta situación, al entrevistador le permite inferir referente a cuáles son los estilos de liderazgo, si es que lo hay dentro de la sala, correspondiente a cada uno de los profesionales, o cuál es la proactividad, o cuál es el nivel de actividad que tiene cada uno de los participantes en esta instancia. Por lo tanto, en ese sentido, tener el equilibrio entre saber escuchar muy bien cuál es la situación o el enunciado, así como también los compañeros en el fondo que van a ser parte de la búsqueda o la propuesta de esta solución, nos va a permitir posicionarnos como líder y también reflejar de cierta manera aquellas competencias. Ahí vamos a inferir inmediatamente quién es el más tímido, el menos participativo, quién asumió como líder de grupo, etcétera, etcétera. Así es que esta es una excelente instancia para develar ciertas competencias. Así es que si el día de mañana se encuentran en un assessment center o en una dinámica de grupo, recuerden siempre mantener muy bien activa la escucha, así como también la participación como tal. Posteriormente, nos enfocamos también en distintos tipos de entrevista que son según su estructura. Y en este contexto nos vamos a encontrar con cinco tipos de entrevista. La primera entrevista sería obviamente la entrevista estructurada, en donde ocurre lo siguiente. Todo lo que ocurre dentro de esta entrevista está absolutamente estructurado y por ende no hay paso para la improvisación. Bien, en este contexto comentarles que todos los candidatos van a pasar por este mismo proceso y también es importante destacar cuándo es que se generan las entrevistas estructuradas de manera más usual, principalmente en aquellos procesos de reclutamiento y selección que son masivos, en donde no hay tiempo para conocer quizás una parte más personal o más competencial de parte del profesional, sino que más bien queremos saber si sabe o no sabe hacer el trabajo. Y por lo mismo, obviamente, es que se generan estas entrevistas más estructuradas que, como bien saben, no dejan espacio para la improvisación. En segundo lugar, tenemos todo lo que es la entrevista libre, en donde el candidato tiene muy claros los objetivos referentes a identificar por parte del candidato si sirve o no sirve para la posición que está buscando. De igual forma, se deja que el candidato improvise y se explaye, porque en esta entrevista, si bien tenemos muy claro el objetivo de lo que queremos identificar con las preguntas, también queremos en parte conocer al candidato. Así es que en ese sentido, si ustedes identifican que están siendo parte de una entrevista libre, obviamente siéntanse con plena confianza de poder explayarse en torno a su experiencia laboral, pero como siempre, no den a conocer opiniones personales que podrían significarles algún juicio de valor y que esto último, quizás más adelante, pueda empañar en el fondo su participación en el proceso. Bien. Luego de esta modalidad de entrevista, encontramos una tercera, en donde directamente tenemos la entrevista semiestructurada. Y en este caso, les quiero contar que esta es la entrevista más utilizada por los distintos reclutadores y headhunters que componen el mercado laboral. Principalmente porque aquí, si bien el entrevistador cuenta con una serie de preguntas que obviamente le realiza a todos los candidatos, entendiendo que tiene muy claro su objetivo, también deja espacio para la improvisación. Y si ustedes se pueden dar cuenta, en el fondo, cuando asisten a una entrevista, suele generarse mucho esta entrevista. Así es que en ese sentido, nuevamente, la invitación es a tener netamente bien identificado cuál es el relato que los va a acompañar a esta entrevista, que obviamente se va a ligar directamente a la experiencia profesional, pero también tengan en consideración que van a tener un espacio para poder explayarse y obviamente generar ciertas acciones que les permitan, obviamente, quedar en la retina del entrevistador. Así es que en ese sentido, la idea es que sepan aprovechar muy bien el tiempo. En cuarto lugar, bien digo, encontramos la entrevista situacional en donde les quiero contar lo siguiente. Esta es una entrevista que es muy poco probable que se dé porque, a decir verdad, es bastante costosa, principalmente porque aquí lo que se hace es montar una situación que, de cierta manera, me permite evaluar cuál es la reacción que podría tener el candidato. Por ende, yo sí o sí voy a tratar de someterlo a alguna situación de estrés o de trabajo bajo presión. Voy a tratar, en el fondo, de identificar si esta persona tiene o no tiene un control profundo de sus emociones. Y en ese caso, obviamente, como les dije de forma inicial, es bastante poco recurrente, pero es importante que, de igual forma, manejen el concepto. Bien, y para finalizar, tenemos una última entrevista dentro de los tipos de entrevistas según su estructura, en donde vamos a encontrar directamente la entrevista por competencias. Y en este caso, les quiero comentar que esta entrevista es de carácter individual. En segundo lugar, busca conocer, obviamente, conductas o comportamientos por parte del candidato en función de su experiencia. Y, obviamente, la base para el entrevistado es que podamos decir, en el fondo, lo que hice. Así es que, en ese sentido, es importante que puedan generar valor desde una mirada más soft, entendiendo que aquí lo importante son las competencias. Bien, así es que, en ese contexto, ese es un rápido paso, en el fondo, por los tipos de entrevista. Ahora, en este sentido, si ustedes me preguntan hoy día, Tami, ¿cuáles son las entrevistas más utilizadas? Yo les diría directamente, uno, la entrevista semiestructurada o la entrevista mixta. En donde, como bien les comenté, hay una realización de preguntas abiertas, pero predeterminadas que buscan indagar sobre aquellos aspectos que el entrevistador considera relevantes. Y, por otro lado, tenemos la entrevista por competencias, en donde la realización de preguntas está asociada a alguna conducta o comportamiento en función de la experiencia del profesional. Bien, y en este sentido, les cuento rápidamente, ¿qué son las competencias? Las competencias se dividen en competencias duras y en competencias blandas. Lo primero que les quiero transmitir es que las competencias son habilidades. Bien, y estas habilidades, obviamente, se ajustan a una parte mucho más hard, en donde vamos a encontrar las competencias duras, como bien les indiqué, las cuales están asociadas al conocimiento. Por tanto, sería muy interesante que ustedes tengan plena certeza y, obviamente, tengan un relato lo suficientemente elaborado para darle a conocer al otro. ¿Cuáles fueron sus estudios de pre-, posgrado, MBA u otros? ¿Cuáles han sido los cursos o certificaciones que han adquirido referente a su especialidad? Y, para finalizar, dar cuenta de cuáles han sido los logros. A través de los logros, yo, finalmente, puedo dar a conocer que soy poseedor de una competencia, porque, finalmente, lo ejemplifico de manera directa. Bien, y por otro lado, también encontramos todo lo que tiene que ver con las competencias blandas, en donde ustedes bien saben, estas últimas están plenamente asociadas al comportamiento, son mucho más fáciles de adquirir, aquellas que se asocian con algún rasgo de la personalidad propio de la persona, y, obviamente, desarrollar una nueva competencia requiere trabajo y tiempo. En ese contexto, todos podríamos adquirir o desarrollar una nueva competencia, pero, en ese sentido, es importante que sepan desde ya que, para adquirir o trabajar, en el fondo, la obtención de alguna de ellas, vamos a tener que, obviamente, generar algún programa de coaching o de mentoring, en el fondo, que nos permita, obviamente, identificar cuáles son las competencias que yo debo desarrollar, y para eso también hay una serie de test que también se pueden realizar. Posteriormente, en este sentido, les quiero contar lo siguiente. ¿Cómo podríamos mostrar hoy día que somos poseedor de alguna competencia? Y en este contexto, les cuento que hay una metodología que se utiliza muchísimo, que es la metodología STAR, en donde yo doy a conocer alguna situación, tarea, acción y resultado, en donde ejemplifico, obviamente, que soy poseedor de esta competencia. Por tanto, en este sentido, les hago la invitación a que puedan generar un trabajo conjunto en Conmigo, identificando, obviamente, este modelo, que también recibe por nombre modelo QCR, que, en el fondo, es dar la respuesta referente al qué hice, cómo lo hice y cuál fue el resultado. Así es que, en ese contexto, me gustaría que pudiéramos hacer un ejemplo en línea para que ustedes lo pudieran ver de una manera mucho más amigable. Ejemplo. Vamos a ejemplificar las competencias de orientación al resultado, planificación y liderazgo para un jefe de ventas. Por tanto, si yo hoy día me planteo, ¿qué hice? Les puedo contar que, como jefe de ventas, el principal objetivo fue aumentar la cartera de negocios de cara a la línea B2B. Por ende, ahí tenemos muy bien ejemplificado el qué hice. Posteriormente, vamos a dar cuenta del cómo lo hice. Y el cómo lo hice, claramente, está ligado a todas las acciones que yo tuve que desarrollar para cumplir ese objetivo. Por ende, esto último lo podríamos clasificar en las siguientes acciones. Lo primero, generación de una nueva cartera de clientes. Bien, por tanto, esto último toma tiempo referente a la prospección. Llamados telefónicos, generación de reuniones con distintos clientes, elaboración de propuestas, presentación de las mismas, seguimiento, trabajo de fidelización, organización del equipo en materia de división para ver quién va a prospectar a qué cliente, cómo nos vamos a dividir, etcétera, etcétera. Todas esas son las acciones. ¿Y cuál fue el resultado? De los clientes ya fidelizados, en el fondo, ninguno se fue. Podríamos decir que prospecté 40 nuevos clientes en un periodo de tres meses. Y, obviamente, el cierre de 20 nuevos negocios, superando el objetivo del budget de ventas en un 60% referente al trimestre anterior. Si ustedes se dan cuenta, a partir de este ejemplo, ustedes, obviamente, pueden develar que son poseedores de las competencias de orientación a los resultados. ¿Por qué? Porque claramente estoy dando a conocer, a través del resultado, a través de mis logros, que fui capaz de incrementar la venta de mi producto en un 60% respecto del último trimestre. Por ende, ahí ya hay un dato duro que me avala. Planificación. Porque, de cierta manera, para poder llevar a cabo todas estas acciones, yo tuve que realizar un trabajo previo de forma conjunta con el equipo para identificar cuál es la mejor estrategia para generar una prospección mucho más inteligente. Y, para finalizar, liderazgo. Porque, obviamente, la gestión y la administración de un equipo toma tiempo. Hay un tema de management de por medio. Y, por ende, con este breve ejemplo, yo les pude transmitir en el fondo que soy poseedor de estas competencias. Y, obviamente, mi experiencia me avala. Así es que, en ese sentido, espero que con este ejemplo les haya quedado un poquito más claro cómo es que debemos, finalmente, dar a conocer que soy poseedor o no de una competencia. ¿Bien? Ahora, pasando un poco de la parte más técnica, quizás, a un tema mucho más soft. Les quiero comentar que las competencias no tan solo se pueden transmitir mediante estos ejemplos que, obviamente, corresponden a mi experiencia laboral y al comportamiento que yo pude haber tenido en cada una de estas situaciones. Sino que, también, es importante destacar que no tan solo a través de estas acciones yo puedo demostrar ciertas competencias. ¿Por qué? Porque, en definitiva, hoy día es un conjunto de cosas que nos permiten posicionarnos como los candidatos que somos. Y, en ese contexto, el saludo da cuenta directamente de cuán extrovertido, de cuán tímido o de cuán deferente puedo llegar a ser como candidato. Hay personas que te miran directamente a los ojos, hay personas que miran hacia abajo, hay personas que ni siquiera te saludan. Ojo con eso. Hoy día, un montón de empresas están en distintos edificios y, de pronto, como candidatos, nos subimos al ascensor, no saludamos a nadie, pese a que hayan personas diciéndonos buenos días. Y pasa que, después, llegamos a la empresa y esta persona a quien nosotros no le dijimos buenos días trabaja en la compañía. Entonces, por favor, sean pulcros en todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de su imagen personal. Esto es marketing personal. Las competencias son posibles, darlas a conocer en cada segundo. Ustedes ya habrán visto, el saludo es una muestra de ellos. La puntualidad, eso da cuenta de cuán planificado soy en términos de si llego tarde, llego temprano o llego en el momento correcto. Por otro lado, el cómo respondo frente a alguna pregunta. Eso también da cuenta de si soy una persona lo suficientemente afable, si soy una persona que está abierta a conversar ciertos temas o no. Entonces, por eso mismo, es importante, en el fondo, ser tremendamente cuidadoso con todos estos aspectos. Y así como también podrán ver, todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal es tremendamente importante. Así es que en ese sentido, recuerden que las competencias no tan solo se transmiten contando aquellas experiencias o situaciones en donde yo puedo dar a conocer cuál fue mi comportamiento y qué habilidades puse en práctica. Sino que también la forma en cómo saludo, lo puntual que puedo llegar a ser, el cómo respondo y obviamente toda la comunicación no verbal. Porque, ojo, absolutamente todo comunica. Y creo que esto ya lo he dicho en un par de webinars antes. Si yo les digo directamente, estoy súper abierta a los cambios, con los brazos cerrados y con una posición bastante hermética. La verdad es que no se condice mucho con lo que estoy diciendo. Así es que en ese sentido, tratemos siempre de ser lo más transparentes y lo más político posible. Y en ese contexto, obviamente, lo que siempre debemos tener presente, en el fondo, son las siguientes recomendaciones. Primero, muy relevante, quería audiencia, preparar una breve presentación que no dure más de cinco minutos. Bien, esto principalmente porque en las distintas entrevistas en las cuales ustedes se puedan ver involucrados, claramente puede haber alguna pregunta que se ajuste al cuéntame de ti. Y en cuanto a esto sucede, hay muchos candidatos que improvisan. Y la verdad es que yo no se los sugiero. Bien, lo que yo les sugiero es que sean lo suficientemente planificados, inteligentes y estratégicos para poner en práctica todos los relatos que los podrían acompañar dentro del proceso de entrevista. Por tanto, si el día de mañana enfrentamos un cuéntame de ti, recuerden que esta breve presentación no debe superar los cinco minutos en términos de tiempo. Idealmente debe contener aspectos que se ligan directamente con tu formación, años de experiencia, tipos de industria en las cuales has trabajado, tipos de cargo, alcance de tu rol. Si lograste apoyar este cargo de forma local o de manera internacional, si manejas alguna especialidad, certificación al respecto, cuáles han sido las funciones más representativas. Y recuerden siempre, lo que aquí mencionen tiene que estar dado directamente por aquellas funciones que te van a permitir posicionarte en el próximo rol que deseas asumir. Bien, y sobre la misma, luego de ello, comentar un par de competencias que quizás más adelante puedes demostrar dentro de la entrevista a través de este ejercicio QCR del qué, cómo y resultado o metodología STAR, situación, tarea, acción y resultado. Y para finalizar, obviamente, dar a conocer información ligada a algún manejo de idioma y, ¿por qué no?, información trivial que nos permita, obviamente, romper el hielo con el interlocutor y quizás en esta instancia generar algún aspecto de recortación. Importante también en este sentido, otro aspecto a considerar dentro de este proceso de entrevista, independientemente de cuál sea el tipo, recuerden siempre estructurar el relato que va a acompañar el motivo de salida de alguna empresa u otra. Muchos de los candidatos a quienes yo he conocido a lo largo de mi experiencia caen muchas veces en generar calificativos negativos o incluso en entregar opiniones personales, aunque sean imparciales, de alguna persona, situación o ex empleador, llámese empresa. Y en ese sentido, la verdad es que la entrevista finalmente es una instancia para darse a conocer, tal como les indiqué de manera inicial. Pero si en esta tanda del darme a conocer yo hablo mal de mi ex empleador o de mi ex jefatura o califico una situación, en realidad no estoy hablando de ello, estoy hablando de mí. Así es que en ese sentido, nuevamente, es muy relevante ser tremendamente cuidadosos con lo que voy a decir al respecto. Por ende, es importante que si hoy día ustedes tienen un motivo de salida con el cual no se sienten muy cómodos hablando, los invito a generar este relato de tal manera que pueda resultar mucho más fluido al momento de poder verbalizarlo en la entrevista propiamente tal. Así es que en ese sentido, recuerden siempre ser concretos y no incorporar opiniones personales o calificativos negativos respectivamente. Lo otro, importante, claridad y precisión referente a la información ligada a la empresa, nombre del cargo, periodo de ocupación y logros asociados. Recuerden que a través del logro, siendo esta una competencia más dura, yo puedo dar a conocer y respaldar que soy poseedor de una competencia. Por otro lado, muy bien claro también, ¿cuáles son mis fortalezas, competencias o debilidades? Lo más importante de este proceso es nunca ser duditativo. En la medida en que yo dudo de lo que estoy diciendo, el entrevistador se va a dar cuenta. Y obviamente esto podría significar mi recolocación. Así es que en ese sentido, nuevamente, recuerden dar un discurso sólido, que tenga y que conciba información clara que permita generar mayor fluidez en esta instancia como tal. Lo otro también, muy importante, tener en consideración, ¿cuáles son las motivaciones que tenemos para participar del proceso? En ese contexto, les invito a generar un espacio de introspección y se pregunten realmente, ¿cuál es mi motivación por participar de este proceso? ¿Es la plata? ¿Es el desarrollo de carrera que se puede generar dentro de la compañía? ¿O es mi desarrollo como profesional? Porque quizás voy a aprender muchísimo en esta compañía. Entonces, también revísenlo. Lo otro importante, la expectativa de renta. Esta es una pregunta bastante incómoda. Y a decir verdad, a lo largo de mi experiencia, yo me he encontrado con respuestas que tienen que ver con, mi expectativa de renta está acorde al mercado. Y la verdad es que nosotros como reclutadores o headhunters siempre necesitamos un número. Por ende, la invitación es a tener un número que les permita, obviamente, negociar un poco más hacia abajo de tal manera que nos cierren la puerta a ser parte de este proceso por el tema de la renta. Por ende, aquí el discurso debería estar ajustado al hecho de estoy abierta a escuchar ofertas laborales desde este monto, pero también estoy abierta a flexibilizar el monto en función de los beneficios y bonos asociados que tenga a la renta. Esa también es una respuesta bastante inteligente que no nos cierra la puerta, pero que de cierta manera nos permite mostrarnos flexibles frente al interlocutor y obviamente no ser descartados en el proceso propiamente tal. Por otro lado, también está el hecho importante de, como les decía anteriormente, cuidar el lenguaje no verbal. En ese contexto, nunca hay una segunda instancia para generar una primera buena impresión. Por tanto, en términos de presentación personal debemos estar impecables independientemente de cuál sea la entrevista. Porque finalmente, si quedamos súper bien, ahí nos vamos a adaptar a la cultura, si usan jeans, si usan polera, si usan zapatillas. Pero a decir verdad, eso no lo sabemos en la primera instancia. Y en la primera instancia nosotros también nos acercamos a un proceso de conocimiento y en ese sentido es mucho mejor ser formal que informal. Bien. Y en este contexto, entendiendo que hoy día estamos en una situación de pandemia en donde gran parte de la población está confinada en sus casas y muchos de los procesos de reclutamiento y selección se están generando de forma remota, por favor, nunca pierden la formalidad. Bien. Ese es el llamado en el fondo que yo les hago porque también me he encontrado muchísimo dentro de este proceso con distintos candidatos que en realidad, porque están en la casa, siguen con pijama o con la almohada pegada en la cabeza. Insisto, yo creo que no es un buen momento para que perdamos la formalidad e independientemente de que no estemos en un mismo espacio, si estamos compartiendo en el fondo un mismo contacto. Y en ese sentido, insisto, todos los aspectos que yo pueda desarrollar de mi perfil que se ajustan a la comunicación no verbal, a la formalidad, a mi presentación personal, al speech con el cual yo me voy a posicionar en la entrevista y obviamente a la forma en cómo yo me expreso, van a determinar mi nivel de empleabilidad tarde o temprano. Por ende, esas son algunas de las recomendaciones que yo les quería entregar en este seminario. Espero haber sido clara también, dándoles a conocer cuáles han sido los tipos de entrevista, cuáles son los más utilizados y obviamente todas estas sugerencias que se ajustan directamente a hacer que ustedes sean y en el fondo tengan más posibilidades de empleo al ser obviamente candidatos mucho más competentes con instancias que nos inviten obviamente a conectarnos con otros y de cierta manera a definir si soy yo o no el candidato que se podría ajustar a esta posición. Así es que en este sentido, me gustaría obviamente dar paso a la ronda de dudas o preguntas que obviamente pudieran surgir dentro de la misma y para eso le voy a pedir a Johanna Pérez, quien es nuestra guía estratega en términos de marketing que nos ayuda muchísimo con la realización de estos webinars, a que en el fondo participe preguntándome directamente cuáles son obviamente las dudas que ustedes tienen al respecto y sobre la misma yo se las voy a ir respondiendo como corresponde. Así es que yo, por favor, activa tu micrófono. Hola a todos. Buen día. Perfecto. Fue una pregunta de Jorge Armando que nos envió ayer por mail. Por la actual coyuntura, muchos de los puestos de jefes y gerentes han caído bruscamente en su sueldo básico entre 30 y un 50%. ¿Cómo afrontar un proceso en el que prácticamente estarías postulando por un sueldo muy inferior al que recibías? ¿Es recomendable seguir con este proceso o desistir? Bien. Excelente pregunta. Primero, les quiero contar lo siguiente. La rebaja salarial del 30 o del 50% para estos jefes, subgerentes o gerentes son para aquellas personas que hoy día están contratadas por alguna empresa. Bien. Por ende, esta rebaja hoy día solo afecta a aquellas personas que están empleadas y que obviamente dependen de una compañía. Por tanto, esto último no representa lo que está pasando con el mercado de aquellos candidatos que hoy día están disponibles, que no están trabajando y que en el fondo desean integrarse a una nueva compañía. Y a decir verdad, les cuento rápidamente, según nuestros registros de esta plataforma salarial que es parte del grupo DNA, que se llama Show Me The Money, hubo tan solo una variación del 8% referente a la renta que yo percibo hoy referente al año pasado. Y eso aplica para todo el mercado. Esa es la variación en términos porcentuales que se ha producido para aquellas personas que hoy día están en el fondo buscando trabajo. En eso varía la renta. Pero, insisto, el 30%, el 50%, en el fondo, la rebaja que se pudo haber generado en este sentido, no afecta de alguna forma a aquellos candidatos que hoy día están buscando trabajo. Así es que en ese contexto, Jorge, respondiendo a tu pregunta, mi sugerencia es a que primero ingreses a showmeemoney.com para identificar cuánto cuesta tu perfil en el mercado y, por otro lado, tengas plena consideración que no tienes que pedir un 30% menos o un 50% menos. Tú mantén tus expectativas salariales de acuerdo a lo que regula el mercado, porque en ese contexto la invitación también es la siguiente. Si bien hoy día estamos en una situación en donde la tasa de desempleo supera el 10%, la idea es que tampoco hagamos un trabajo en el fondo que esté mal remunerado y que no represente mi rol propiamente. Porque, por ejemplo, un jefe de finanzas no puede ganar 800.000 pesos porque el mercado regula. ¿Bien? Y si nosotros aceptamos eso como candidato, el mercado lo vamos a regular nosotros en un futuro. Y, por ende, eso último va a castigar a todos los jefes de finanzas que desean buscar empleo. Por tanto, hoy día mantengamos nuestra expectativa de renta y entiendan que la variación que debería producirse en esta última es de un 8%, pero nunca de un 30% o de un 50% respectivamente. ¿Bien? Así que en ese contexto, insisto, si tienen dudas referentes a cuánto cuesta su perfil en el mercado, pueden ingresar directamente a Show Me The Money y a través de la contestación de siete preguntas van a poder determinar cuánto cuesta su perfil en el mercado y obviamente van a poder tener la certeza de la respuesta frente a un interlocutor si es que le preguntan cuál es su expectativa de renta. ¿Bien? Perfecto. Natalia nos pregunta cómo abordar el tema de las debilidades en relación a las fortalezas, cómo expresarlas. Bien. A ver, yo te diría lo siguiente. Para que nosotros podamos dar a conocer una debilidad, lo que tenemos que hacer rápidamente es identificar el costo de oportunidad que nos produce la debilidad en cuestión. ¿Bien? Así es que en ese sentido la idea es generar que la expresión de esta debilidad sea lo más práctico posible y que sobre la misma demos a conocer una solución respectivamente. Como seres humanos todos estamos súper expuestos a no ser perfectos, a tener distintas debilidades, pero lo importante es no dejar que estas debilidades nos generen quizás una mala performance. ¿Ya? Así es que en ese contexto la idea primero es identificar qué debilidad te está generando este costo de oportunidad y sobre la misma verbalizarla pero también dar cuenta de que te estás haciendo cargo y que eres consciente de que tienes este aspecto de mejora. ¿Bien? Así es que en ese contexto nuevamente la invitación es que todos nosotros podamos generar un espacio de introspección y realmente identifiquemos qué debilidades tengo. si bien las debilidades pueden ser técnicas que en el fondo son bastante objetivas, son concretas, quizás me falta desarrollar más el inglés, quizás necesito adquirir esta certificación o esta especialidad, la debilidad asociada a la parte más soft está dada por nuestras competencias que están menos desarrolladas. Por tanto, en ese sentido nuevamente soy enfática. Identifiquemos el costo de oportunidad, demos cuenta de que estamos conscientes y también nos estamos haciendo cargo de ella dando a conocer las posibles soluciones que pudiéramos tener para apaciguar obviamente cada una de estas debilidades. Así es que eso en términos concretos. Lido nos pregunta si es posible identificar la fase del proceso de selección en que está. Bien. A ver, punto uno. Los procesos de reclutamiento y selección se pueden generar desde la compañía que es la empresa que necesita el cargo o desde un headhunter que actúa como filtro entre la empresa y el candidato. Por tanto, en ese sentido, si nosotros conocemos a un headhunter de primera forma y este último nos invita a participar del proceso, ya tenemos que tener en cuenta que el proceso está partiendo. O que, en definitiva, quizás este headhunter ya pudo haber presentado candidato y tuvo que reiniciar la búsqueda porque no vio con el perfil. Así es que, sea cual sea el escenario, la búsqueda está partiendo. Pero, si yo sostengo, por ejemplo, con la empresa una entrevista con el jefe de recursos humanos y aún no conozco mi jefatura directa, entonces lo más probable es que yo también esté avanzando en el proceso. Pero solamente voy a avanzar cuando culmine las entrevistas con el headhunter, si es que aplica, con algún representante de recursos humanos quien va a identificar cuál es mi ajuste cultural con la compañía y si es que efectivamente cumplo con las competencias para asumir el cargo y por otro lado está la entrevista con la jefatura directa quien va a querer identificar si tú puedes o no puedes resolverle directamente el problema. Así es que, en ese contexto, va a depender obviamente del proceso pero un proceso normal no debería tener más de tres o cuatro entrevistas respectivamente y en ese contexto es importante mencionar lo siguiente. Si tú tienes dudas en cuanto a esto último sería interesante que en la reunión con el headhunter o con el gerente de recursos humanos o con tu jefatura directa le puedas preguntar directamente cuántas entrevistas integra el proceso y en qué etapa están porque eso también da cuenta en el fondo de cómo tú podrías administrar tus tiempos al respecto. Así es que, eso en términos generales. ¿Cómo transmitir si es que lleva mucho tiempo y ha desempleado y se tuvo una situación negativa que fue el motivo por lo cual salió de la empresa? ¿Cómo comentar eso sin alterar la normalidad? Bien. A ver, obviamente esta respuesta va a depender del caso a caso y en ese contexto yo te diría que los programas de outplacement son bastante trascendentales cuando mi speech referente a mi motivo de salida o quizás no tengo muy clara mi propuesta de valor como candidato son bastante interesantes porque te van a entregar muchísimo conocimiento al respecto y te van a permitir trabajar y desarrollar un perfil de buen nivel. Y pese a que depende del caso a caso me gustaría dar una sugerencia generalizada. si hablamos de un motivo de salida que fue doloroso que de cierta manera quizás no tuvo que ver mucho con nuestra performance sino que con decisiones personales de otras personas o con formas que quizás nosotros no estamos habituados sería interesante poder comentar que el motivo de salida fue dada una reestructuración o dada una renuncia que tiene que ver con motivos personales. Yo creo que en ese sentido por una parte las empresas constantemente se están reestructurando y están evaluando a qué gente desvincular o a quienes dejar en el equipo. Así es que si comento que salí por una reestructuración la verdad es que es una respuesta bastante habitual y dependiendo de la industria y también de la empresa y también del ojo del headhunter puede llegar a creerte o no. Por eso yo les digo que es importante ver al caso a caso. Pero por otro lado en ese sentido es importante también quizás apelar a motivos personales que de pronto tuviste un tema personal que te generó estas ganas de tener que salir de la compañía y que pese a que tú no querías hacerlo tuviste que hacerlo pero insisto quizás en ese caso yo te diría que esta es una respuesta mucho más compleja pero si tú quieres obviamente me puedes escribir directamente y lo podemos ver en conjunto. Y así también con aquellas preguntas que quizás a ustedes les resulte más difícil de comentar. Así es que en ese contexto insisto si necesitan una asesoría más personalizada o una orientación al respecto me pueden contactar desde ya a través de mi correo que luego Johanna les va a compartir en la presentación. Tenemos algunas preguntas sobre assessment cómo pueden prepararse para un assessment y si hay un límite de personas si hay un número de personas para hacer un assessment center. Bien a ver la verdad es que las empresas nos suelen mencionar que la entrevista va a tener un tono de assessment center o de dinámica de grupo porque a decir verdad a los reclutadores les encanta en el fondo sorprender a los entrevistados. Así es que en ese sentido es un poco difícil saber con certeza si es que la entrevista va a ser individual o va a ser un assessment center. Las preguntas que ahí pueden surgir la verdad es que también van a depender netamente del entrevistador. Ya hay entrevistadores que pueden no sé tomar cinco revistas dividir el grupo de diez participantes en tres y entregarles una revista a cada uno y decirles oye necesito que me muestren cuál es la imagen que mejor los representa y por qué. Son preguntas que en definitiva tú dices esto no tiene nada que ver con dar a conocer cuáles son mis competencias en relación a mis logros profesionales o cómo ha sido mi experiencia laboral. Finalmente insisto la invitación y el objetivo del assessment center es identificar cuál es la reacción de sus participantes y qué rol asumen ellos dentro de esta dinámica de grupo. Por tanto nuevamente soy enfática en mencionar tenemos que tener un equilibrio entre lo que implica la escucha activa en relación en relación a las indicaciones del ejercicio y por sobre la misma también escuchar la acotación que podrían generarnos nuestros compañeros dentro de esta instancia y posteriormente tratar siempre de asumir un rol protagónico o si no nos da en el fondo la personalidad no somos tan extrovertidos quizá asumir un rol más activo de participación. En ese sentido obviamente van a dar cuenta que son personas que tienen energía que están interesadas en participar que son activos que son propositivos pero obviamente si yo me cierro a escuchar porque no estoy de acuerdo con la entrevista o porque en realidad no me gustó que no me avisaran y no quiero participar porque en realidad no me gusta conocer gente en realidad ya estamos hablando de un tema más personal pero insisto aquí la idea es tener un equilibrio entre el saber escuchar activamente pero también en el hecho de poder asumir un rol protagónico o activo constante dentro de la dinámica grupal así es que eso en términos generales. También Ricardo nos pregunta que ha tenido casos de proceso en los que no se atreven a contratarle por la razón que fue gerente muchos años y ahora para los procesos de jefatura duden mucho de la permanencia en la posición ¿cómo pueden manejar esta situación? A ver mi sugerencia es la siguiente primero modificar tu currículum porque efectivamente ocurre lo siguiente cuando yo veo que un candidato se desempeñó 20 años como gerente general de X empresa y después de este tiempo esta persona está buscando trabajo como jefe para volver a recolocarse en el mercado esto último me dice lo siguiente uno el candidato considerando que se desempeñó 20 años como gerente general y hoy día está buscando una posición de jefatura me habla de que el candidato puede ser riesgoso si es que yo lo considero para esta posición de jefatura porque si le llega una oferta de gerente general dentro de tres meses el tipo me va a dejar votado y se va a ir de la compañía ¿ya? así que en ese contexto es importante que consideres que muchas veces los headhunters o reclutadores te dejan fuera porque tienen este temor de que seas un candidato riesgoso y que puedas rotar en un corto periodo de tiempo en la posición y por otro lado es importante también mencionar que dentro de esto último muchas veces es tremendamente importante ver cuál es la carta de presentación que yo estoy utilizando y en ese sentido si hoy día tú has postulado a distintos cargos o procesos que se ajustan a jefaturas pero fuiste gerente mucho tiempo y de esta forma quizás los reclutadores te discriminan o te descartan del proceso es hora de que rehagas tu currículum y que en vez de poner no sé que ocupaste la posición de gerente pongas que fuiste subgerente o jefe dependiendo también del target en donde tú te quieras recolocar y aquí también hay un tema importante el caso a caso por ahí también me podrías dejar tus dudas de forma interna para ver ahí en qué aspectos podría apoyarte pero insisto si hoy día no estás teniendo éxito en tu postulación como jefe entendiendo que en tu currículum dice que fuiste gerente durante más de 20 años entonces es hora de que rehagas tu currículum y que en vez de que pongas que fuiste gerente comenta que fuiste jefe para ver si tu tasa de efectividad podría variar yo creo que eso también sería relevante bien nos preguntan cómo hacer si no tienes la competencia que te piden por ser una persona quizá de tecnología y a veces te piden muchas cosas para la vacante pero crees que tienes todo lo posible para aprender a corto paso esta competencia cómo podría expresar eso y cuánto cree que vale la persona que está para aprender a ver les cuento un poco como reclutador en algún minuto tuve que generar un montón de procesos y de filtros y de preguntas para ver si efectivamente podía considerar o no estos perfiles dentro de mi proceso y entre esas preguntas una de las preguntas más tocadas es ¿hablas inglés? y muchas de las respuestas eran no pero aprendo rápido ¿qué pasa? que muchas veces las empresas necesitan contratar a profesionales que tengan sí o sí la competencia porque no tienen tiempo para enseñar ni para desarrollar ¿ya? entonces en ese caso también piensen en la posibilidad de que la empresa no tiene el tiempo necesario para enseñarle a la persona o para encargarse de desarrollar una competencia en particular del profesional porque tiempo no hay ¿ya? y muchas veces cuando el tiempo no está claramente no vamos a ser los candidatos seleccionados pero por otra parte es importante destacar lo siguiente las competencias más fáciles de desarrollar están ligadas a nuestra personalidad ¿bien? y como les comenté todas las competencias son posibles desarrollarlas pero a través de una orientación por parte de un profesional y en este contexto mi sugerencia obviamente si es que ustedes como posibles candidatos buscan desarrollar ciertas competencias que ustedes consideran son relevantes para ocupar la posición evalúen desde ya la integración a algún programa de coaching que les permita desarrollar mejorar y maximizar estas competencias y en ese contexto nosotros como grupo DNA dentro de la línea de outplacement también tenemos la línea de coaching así es que en ese sentido si hoy día están evaluando quizás la posibilidad de promoverse internamente dentro de la compañía y asumir un rol no de jefe sino que más bien de subgerente regional por ejemplo y necesitan desarrollar competencias ligadas a liderazgo planificación u orientación a los resultados vamos evaluando la posibilidad de integrarnos a un proceso de coaching entiendan que todas las competencias son posibles de desarrollar así es que en ese sentido no bajen los brazos ¿Cuál es la mejor forma de contar su perfil y sus experiencias en un minuto que el tiempo que están dando las entrevistas por chat? Bien te cuento entonces mi nombre es Tamara Peralta soy business manager del grupo DNA en donde he debido desarrollar objetivos que están ligados a la rentabilidad bien digo de la cartera de negocios de cara a la línea B2B tengo un manejo del inglés elevado he apoyado tanto a Chile como a países de la región como Argentina y Perú en lo que tiene que ver el desarrollo de proyectos de expansión de la marca y en este sentido te cuento que dentro de mis competencias soy tremendamente orientada a los resultados tengo un gran nivel de energía y para finalizar tengo buenas habilidades en torno a la planificación de tareas ¿cuánto fue? ¿yo? me morí un poco un poco lenta pero como pueden ver dentro de este speech de menos de 50 segundos yo iba a conocer mi nombre qué cargo ocupo cuáles son mis funciones más representativas qué idioma hablo en qué países he prestado apoyo y cuáles son mis principales competencias si tú obviamente tienes ganas de conocerme quizás vas a querer indagar obviamente más en mi perfil y probablemente me digas oye mira esta mina en realidad tiene un buen perfil de venta tiene un buen perfil comercial entonces me gustaría conocerla el discurso obviamente va a depender de la línea en donde busques posicionarte pero desde ya es posible generar un video que dure menos de un minuto sin duda María nos pregunta sobre algún consejo para las personas que son tienen más de 50 años para abordar el tema de la edad se te ves jóvenes saludable vital está actualizado pero el reclutador tiene la inquietud de su edad bien a ver ocurre lo siguiente el tema de la edad es un tema solamente cuando la persona representa esa edad por ejemplo yo conocí hace muy poco tiempo a una persona que tiene 70 años y que en el fondo tomó el programa Outplacement pensando en recolocarse en el mercado chileno con 25 años de experiencia como presidente del Banco Santander a nivel latinoamericano extranjero en su propio país y trabajó 20 años fuera entonces claro él también llegó con esta aprehensión del tema de la edad pero insisto el tema de la edad solamente es tema cuando la persona en cuestión lo representa por ejemplo si yo tengo 60 años y en realidad soy una persona que está súper cerrada a los distintos cambios soy una persona que no quiere trabajar con millennials porque no los entiende y porque no los quiere entender porque no entiende sus motivaciones y de cierta manera estoy todo el día quejándome créeme que no me va a importar tu edad podrías tener 20 años pero si tienes una actitud que en el fondo no se ajusta a lo que prima hoy día en estos tiempos de pandemia en donde todos tenemos que estar de cierta manera adaptándonos constantemente a lo que diga el día en realidad la edad ya no va a ser un tema por ende nuevamente el discurso que nosotros podamos dar a conocer debe ser consistente tanto en términos comunicacionales verbales pero también no verbales ya entonces en ese sentido un poco también seamos nosotros los promotores del cambio seamos nosotros quienes derriben en el fondo este paradigma de ok no es el tema de la edad soy yo porque muchas veces me ha pasado he conocido candidatos brillantes que tienen 32 años y que tienen un potencial enorme pero tienen unas competencias que es una predisposición pésima que en realidad ni a mí ni al cliente nos motiva a poder integrarlo al proceso entonces rompamos nosotros con ese paradigma y de cierta manera seamos consistentes y consecuentes entre lo que decimos y hacemos si somos personas que decimos que tenemos un alto grado de energía entonces demostrémoslo pero no digamos que yo tengo un alto nivel de energía si voy a estar hablando así toda la reunión entonces démonos cuenta también ya así es que en ese contexto insisto la invitación es a romper ese paradigma en cada uno de nosotros y obviamente a partir desde ese cambio y desde esa consistencia entre lo que digo y lo que hago vamos a poder obviamente posicionarnos de mejor forma frente al entrevistador y obviamente parecer lo suficientemente creíbles la última pregunta es si vas a una entrevista de una empresa confidencial que no te comentan rubro o nada ¿cómo podrías prepararte para responder la motivación de la postulación por ejemplo? Bien aquí lo más importante es lo siguiente entender que absolutamente todo comunica por ende cuando yo tenga la posibilidad de reunirme con esta empresa de manera presencial por ejemplo yo voy a poder identificar cómo está contenido mi entorno y ojo si entro a una empresa en donde todas las personas trabajan en una planta abierta pero las oficinas de la gerencia están alrededor de esta planta abierta y todas a puertas cerradas ¿qué me dice? que obviamente no es una compañía muy transparente en donde quizás los dueños o los gerentes generales se mezclen con los analistas insisto todo comunica si hay o no hay recepcionista entonces en el fondo la idea es que ustedes también tengan la astucia de olfatear de identificar cómo está dispuesto mi entorno para ver si efectivamente dentro de esto yo tengo alguna cadía en la empresa porque acuérdense así como esto es un proceso de selección de candidato para la empresa esto último también es un proceso de selección para ustedes como candidatos referente a cuál va a ser la empresa en donde ustedes van a poder agregar valor como tal así es que desde ya oye muchísimas gracias la hora se nos pasó volando yo muchas gracias ahí por tu ayuda en la lectura de las preguntas desde ya todas muy interesantes espero también poder resolver alguna inquietud de forma individual si es que ustedes lo creen posible si desde ya están motivados a trabajar en su transición laboral de forma más inteligente y entendiendo que es importante hoy más que nunca aprovechar el tiempo para ser el día de mañana un candidato mucho más competente entendiendo que la cantidad de competidores en el mercado aumentó dada la tasa de desempleo este es un excelente momento para prepararse así es que en ese sentido si necesitan asesoría ligada a la toma de un programa de outplacement o cuáles son los beneficios de poder integrarse a uno cuáles son las temáticas que vamos a poder abordar y cómo es que nosotros como expertos los vamos a poder orientar en el camino tanto yo como Giovanna estamos a su disposición muchísimas gracias por su tiempo por toda la tremenda tensión y también la tremenda sintonía así es que eso que todos tengan un lindo día lluvioso y muchas gracias gracias